¡Lleva! ¡Lleva! Muchísimas gracias Madre Espero que al recibo de esta carta Te encuentres bien Allá arriba donde estás Que el Señor vele sobre ti Que no te haga falta nada Dios quiera que seas feliz De mí te diré Que ando vagando el mundo Solo hay triste Solo hay desilusión Amantura y soledad Desde el día en que te fuiste Te escribo porque sé que se aproxima Este es tu día Hay el día de las madres Y otra vez tristemente Prenderé una rosa blanca Junto a mi corazón Porque sé que estás ausente Todo el mundo Esto es todo por ahora Recibe mi bendición Y como siempre El día de las madres Pasaré por tu tumba A llevarte al ramo de colores A rezarte el Padre Nuestro Que me rompe el corazón Óyeme Para todas esas madrecitas Que tenemos con el Señor Allá arriba ¡Las queremos! Madre, madre Yo a ti quisiera verte otra vez Madre, madre Yo a ti quisiera verte otra vez Hijo, ¿qué madre tenéis? Oye, tu boca retumba Y si muerta la tenéis como yo Oye, ven llorarle a la tumba Madre, madre Yo a ti quisiera verte otra vez Madre, madre Yo a ti quisiera verte otra vez Y a saber que estás ausente Me causa llanto y dolor Y esto me causa sufrimiento Y me duele el corazón Madre, madre Madre, madre Yo a ti quisiera verte otra vez Madre, madre Yo a ti quisiera verte otra vez Yo moriría como Kirito Si a ti llegara a tu lado Con la corona de espinas Hasta ser crucificado, madrecita Madre, madre Te amo, mamá Te amo, mamá Y quisiera verte otra vez Madre, madre Te amo Y quisiera verte otra vez Óyeme Como se quiere Ay, nada más Te amo, mamá Te amo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suba! 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 ¡Suba!